buenas estamos en un nuevo vídeo para ver cómo se cogen cangrejos de río vamos a usar retels y bueno y aquí tenemos el río y se ven los cangrejos son su mayoría pequeñitos y bueno vamos a coger las cosas y vamos a empezar y veis cómo hacemos los preparativos para coger cangrejos bueno aquí tenemos la bolsa con un par de retels no tenemos más y un rejón para meter los cangrejos el palo hecho con una rama de árbol y bueno una botella de agua para hidratarnos el pollo dos trocitos de alita de pollo y el cubo para irlos hinchando mientras lo vamos sacando bueno aquí tenemos el retel con su imperdible para enganchar el pollo con unos metros de cuerda ya que va a ir sumergido en el agua y la cuerda hay que dejarla sujeta para llegar el momento de sacarlo vamos a enganchar el pollo y el otro solo tenemos dos retels porque no hemos traído no hemos traído más para pasar un ratito y vamos a ver vamos a enganchar el pollo cogemos este trozo lo enganchamos por la mitad porque los cangrejos parece que no tiran y se llevaría la pieza de carne al cangrejo entra cualquier le entra cualquier con cualquier carne vale puedes traer pollo como chorizo como lo que quieras estos cangrejos entran a todo el otro día con mortadela con chorizo estuvimos sacando unos kilos y vamos a echar el retel buenos días y bueno lo echamos aquí lo dejamos sumergir despacito dejamos la cuerda por aquí colgada y le damos y le damos unos minutos vamos a echar el otro vamos a repetir en los sitios que estuvimos el otro día hasta que saquemos y veamos que cantidades sacamos bueno vamos a sacar el primer retel han pasado unos minutos sujetamos calculamos bien la cuerda el palo y hay que ser rápidos y bueno y aquí tenemos los primeros que hemos sacado hay un poco de todo hay medianitos y chiquititos y bueno ahora hay algún pez ahora lo que hacemos es coger los pequeños y los peces y los volvemos a echar otra vez bueno cogemos otra vez el retel lo volvemos a echar más o menos al mismo sitio lo dejamos estar y bueno este cangrejo es pequeño este es pequeñito lo echamos al agua este también vale es y bueno son medianitos no están mal y bueno aquí hay un pez que si soy capaz de sacarle hay un pececito que bueno lo que puedo los devuelvo vamos a sacar el otro y bueno con un poco de suerte si se da bien en un par de horitas pues podemos sacar varios kilos de cangrejos hacemos lo mismo y sacamos y aquí en este lado pues vemos la cantidad es mucho mayor y son muchísimos más los que hemos sacado o sea que y aquí pues han salido casi pequeñitas así que nada volvemos a echarlo al mismo sitio y así es como se saca cangrejos hemos hecho con dos reteles hemos sacado esta cantidad y bueno así estaremos pues hasta que más o menos nos cansemos o cojamos lo que creemos que queremos coger y marcharemos eh leeros la normativa y enteraros de la normativa a la hora de ir a coger cangrejos hace falta licencia eh unas distancias entre reteles eh los reteles pues depende lo que quieras cuesta entre 3 5 euros depende lo que te quieras gastar y y bueno no os digo como se llama el arroyo este o rio porque no no tengo ni idea de como se llama solo puedo decir que estamos en entre Toledo y y lo que es Extremadura os puede pasar esto puede pasar que donde vayáis tengáis galápagos y y entren le vamos a dejar en su hábitat que le veis vale y bueno y bueno es un galápago entra a la carne y se esconde y bueno se va a tirar al agua chuuu y voló bueno pues os puede pasar esto que también saquéis galápagos bueno vamos a llevamos una hora y cuarto más o menos sacando cangrejos aquí hemos sacado nada nos han quitado el pollo nos han quitado el pollo esto puede ocurrir bueno lo paramos y vamos a ver el otro retel bueno vamos a por el segundo retel vamos Alejandro porque es imposible con las plantas estas y bueno coronamos este retel nos está dando una mañana espectacular recordad los chiquinines siempre de vuelta para la próxima captura y bueno vamos a enseñaros ahora cómo va el rejón bueno esto es lo que llevamos cogido en una hora y cuarto y bueno vamos a seguir un ratito más y a ver qué tal se nos sigue se nos sigue dando los echamos aquí y bueno los tenemos metidos en agua pues para que se mantengan frescos y no se sequen y se nos mueran antes de llegar a a prepararlos bueno vamos a ir finalizando ya el vídeo vamos a sacar el retel a ver qué tal se da en este y bueno no está mal se nos ha dado mucho mejor en el empiece llevamos dos horas y bueno aquí tenemos los cangrejitos que hemos cogido los echamos estos son chiquititos hay que respetar la medida tenemos aquí otro más pequeñito los tiramos nos preservamos de que volvamos en otras ocasiones y tengamos más cangrejos aunque estos profileran mucho y nada el trozo de pollo lo tiro al río se lo coman se lo coman los los cangrejos y bueno os voy a enseñar como ha acabado la mañana tuvimos la mala suerte de perder una pieza de pollo no traíamos que volvamos más a paño y bueno se ha dado muy bien en el empiece esto contra más temprano se venga es mucho mejor con la fresquita se mueve mucho más hemos tenido sacadas muy 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 buenas y bueno vamos a coger el rejón y de ahí lo que hemos sacado hemos sacado mucho más que la otra vez vale y bueno esto es lo que hemos sacado en un par de horas la primera hora y cuarto ha sido la buena y bueno no sé los kilos que habrá más o menos no llega a la mitad del rejón y vamos a echar los que hemos cogido y bueno esto es todo aquí os dejamos el cómo pasar un rato entretenido cogiendo cangrejos y y ahora procederemos a su preparación y os enseñaremos un vídeo de cómo los los preparamos bueno chicos hasta el próximo vídeo